El matemático griego Apolonio de Perga fue el primero en estudiar detalladamente una familia nueva de figuras geométricas notables llamadas cómicas. Apolonio encontró las propiedades que las definen. Observa la primera figura. Si cortamos el cono por un plano paralelo a la base a cualquier altura, el resultado es una circunferencia. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos, a los que dio los siguientes nombres, elipses, parábolas e hipérbolas, que las obtenía cortando la superficie cónica con distintos planos. Mira aquí cómo lo hacemos. Hipatia de Alejandría es considerada por muchos como la primera mujer científica de la historia. Dedicó ocho libros nada menos al estudio de lo que aquí te vamos a resumir en un vídeo. Entre el trabajo de Hipatia y nuestro resumen, por supuesto, hay mucho material que puede resultarte interesante. No debes en acudir a un libro de cálculo para reforzar lo que aquí te contamos. Nuestro objetivo será, por tanto, definir las curvas cónicas y ser capaces de decidir cuándo estamos ante una de ellas y cuándo no. La primera que analizaremos es la circunferencia. Esta que tienes aquí es la expresión canónica. El centro es el punto x0 y 0 y su radio es r. Geométricamente lo que estamos haciendo es situar un punto en el plano, tomar a partir de él una distancia r y encontrar todos los puntos x y del plano que están a la misma distancia que el punto original. Esto nos proporciona una circunferencia. Para pintarla con precisión podemos hacer lo siguiente. Nos situamos en y igual a y sub 0 y entonces la coordenada x de la circunferencia consiste en desplazar r unidades a la derecha y a la izquierda a partir de x0. Por otra parte, si tomas x igual a x0, entonces esta ecuación lo que te dice es que la y de la circunferencia la obtendrás desplazando hacia arriba y hacia abajo r unidades la coordenada y sub 0. Con estos cuatro puntos formas un cuadrado y así obtendrás tu circunferencia. Si escribimos de otra manera la circunferencia, que es dividiendo ambos lados por el radial cuadrado, podemos pensar en qué sucedería si los denominadores fueran distintos. En este caso lo que obtenemos es una elipse. Esta elipse está centrada en el x0 e y0 como la circunferencia. Para encontrar los cuatro puntos interesantes de nuevo y así pintarla correctamente, haremos lo siguiente. Asignamos a y el valor y sub 0. Por tanto, se anula el segundo sumando. Ahora podemos definir los dos valores de la x cuando y es igual a y sub 0. Se obtiene desplazando a unidades a la derecha de x0 y lo mismo a la izquierda. Ahora bien, si x es igual a x0, la coordenada y la obtenemos desplazando hacia arriba y sub 0 ve unidades. Y como ya habrás adivinado, también hacia abajo. Hemos construido un rectángulo y la elipse inscrita en este rectángulo es la curva que buscamos. Veamos algunos ejemplos de clasificación de cónicas. Esta primera, como ves, consiste en una suma de cuadrados con el mismo coeficiente. Así que ya lo identificamos con claridad como una circunferencia con centro 1-2 y radio 1. Para pintarla con precisión, buscamos otros cuatro puntos, como ya hemos visto antes. Tomamos x igual a 1 y en este caso sabemos que y se desplaza hacia arriba y hacia abajo a partir del centro en una unidad. Así que, fijando x igual a 1, entonces y valdrá menos 1 o menos 3. Basta con que sustituyas x igual a 1 en la ecuación y despejes. Tienes ya dos puntos de tu circunferencia. Análogamente, si hacemos y igual a menos 2, obtenemos dos puntos para la coordenada x que satisface en la ecuación. x igual a 2 y x igual a 0. Con estos cuatro puntos podemos dibujar la circunferencia con precisión, situada, como ves, en el cuarto cuadrado. En el segundo ejemplo, tenemos una suma de cuadrados pero con distintos coeficientes. Así que lo identificamos como una elipse. El centro es el punto 2-2, el parámetro A vale 2 y el parámetro B vale 3. Busquemos los cuatro puntos interesantes y para ello, recuerda que lo que hacemos es tomar la coordenada x del centro que vale 2 y encontrar la y que resuelve la ecuación. Observa que obtienes y igual a 5 e y igual a menos 1. Es decir, te has desplazado 3 unidades hacia arriba y otras 3 hacia abajo. Por otro lado, si y es igual a 2, entonces x vale 4 o 0. Lo que hemos hecho es desplazarnos a la derecha y a la izquierda dos unidades. Observa que en esta elipse lo que hemos hecho es partir de una circunferencia y achatarla por el eje de las x. Por último, en este ejemplo tenemos suma de cuadrados también, pero con distintos coeficientes. Sin embargo, verás que tiene una diferencia interesante con el caso anterior. Nuevamente es una elipse con centro 0-1. Pero ahora el parámetro a vale 3 y el b vale 2. Damos a x el valor 0 y encontramos para la y, sustituyendo en la ecuación, el valor 3 y el menos 1. Como ves, te desplazas hacia arriba y hacia abajo dos unidades. Si y es igual a 1, entonces encontramos para la x los valores 3 y menos 3. Te has desplazado a la derecha y a la izquierda tres unidades. Esta es su gráfica. Ahora, como resulta que a es mayor que b, obtenemos una elipse que procede también de una circunferencia, pero que ahora hemos achatado por el eje de las x. Intenta ahora hacer alguno de los ejercicios propuestos sobre circunferencias y elipses. Las hipérbolas se caracterizan porque en su expresión canónica aparece una diferencia de cuadrados. Vamos a analizar este caso en el que el signo negativo acompaña a la variable y. En primer lugar, vamos a marcar el punto x0 y 0 y a continuación vamos a asignar a y el valor y sub 0. Entonces, encontramos para la x el valor x0 más a, x0 menos a, que será un punto de la hipérbola. Hacemos lo mismo asociando a x el valor x0 y desplazando la y desde y sub 0, b unidades hacia arriba y b unidades hacia abajo. Este punto ya no está en la hipérbola. Observa que no cumple la ecuación, pero sí nos proporciona un rectángulo que tiene mucha importancia a la hora de representar gráficamente, como vimos en el caso de la elipse. Ahora tenemos dos rectas muy importantes que se cortan en el punto x0 y 0 y que pasan por los vértices del rectángulo que te acabo de pintar. Estas rectas se llaman asíntotas y se caracterizan porque las ramas de la hipérbola se pegan a estas rectas tanto como queramos, pero sin atravesarlas. Bien, finalmente, las ramas de la hipérbola pasarán por el punto x0 más a y 0, x0 menos a y 0 y esta será su gráfica. Si la hipérbola presenta el signo negativo en la x, el proceso es exactamente el mismo que el anterior, solo que ahora las ramas de la hipérbola están por encima y por debajo de las asíntotas intersecando con el rectángulo en el punto x0 y 0 más b, x0 y 0 menos b. Una familia particular de hipérbolas que usarás mucho son las hipérbolas equiláteras. Estas se caracterizan porque su expresión canónica es un producto. Tienen la peculiaridad de que sus asíntotas son paralelas a los ejes coordenados. Tienen esta gráfica si la constante k es positiva y esta otra si la constante k es menor que 0. Observa que en el caso de la hipérbola equilátera hay que excluir el valor x igual a x0 del dominio de la función, puesto que anula el denominador. Tenemos una diferencia de cuadrados y por tanto tenemos una hipérbola. Si asignamos a x el valor 0, veremos que esta ecuación no nos proporciona ninguna solución para la y. Esto quiere decir, como por otra parte ya sabíamos, que las ramas de la hipérbola no van a intersecar con el eje de las yes. Si y es igual a 0, en este caso tenemos los puntos x igual a 1, x igual a menos 1. Bien, sabiendo que es una hipérbola, ¿cómo están dispuestas las ramas? Y conociendo estos dos puntos, podemos representarla de manera bastante aproximada. En este segundo ejemplo tenemos también una hipérbola a diferencia de cuadrados, pero ahora el signo negativo está en la x. ¿Esto qué quiere decir? Si buscamos puntos de la hipérbola que acompañan a y igual a 0, no tenemos ninguna solución para la x. Por tanto, la gráfica de nuestra curva no va a cortar al eje de las x. Por otra parte, si x es 0, entonces y va a ser igual a más menos 1. Así que, conociendo que es una hipérbola, cómo se disponen sus ramas y estos dos puntos, tenemos algo como esto. Te dejo como ejercicio que encuentres el rectángulo del que hablábamos hace un momento y que, en un folio, pintes la gráfica de esta curva con absoluta precisión. En este tercer caso tenemos una hipérbola equilátera donde las asíntotas son los ejes coordenados. Las gráficas están en el primer y el tercer cuadrante y, por cierto, esta función no tiene al cero en su dominio. Cuando x tiende a 0, la función se va a infinito y cuando x tiende a infinito, la función se va a 0 en el primer cuadrante. Si tenemos y igual a menos 1 partido por x, obtenemos nuevamente una hipérbola equilátera cuyas asíntotas son también los ejes. Solo que ahora la gráfica, muy parecida a la del caso anterior, se dispone en el segundo y cuarto cuadrante. Para finalizar con el estudio de las cónicas, abordamos ahora el caso de las parábolas. Recuerda que la parábola es la gráfica de una función cuadrática. Nosotros vamos a detenernos en el estudio de las parábolas expresadas en su forma canónica. Por supuesto, si tú desarrollas este cuadrado, encontrarás la expresión que vimos en la función cuadrática del vídeo 3. Puede probarse que una parábola expresada de esta manera tiene su vértice en el punto x, 0 y 0 y, por supuesto, las ramas irán dispuestas hacia arriba si a es positivo o hacia abajo si a es negativo. Con un par de puntos más, puedes dibujar la parábola de una manera bastante aproximada. Existe otro tipo de parábolas que son aquellas en las que el cuadrado acompaña a la variable y. Nuevamente, el punto x, 0 y 0 es su vértice, pero ahora observa que si a es positivo, para que esta ecuación tenga solución, necesitamos que x sea mayor o igual que x, 0. Por tanto, la gráfica de esta parábola será una parábola tumbada hacia la derecha. Por el contrario, si a es negativo, lo que necesitamos es que x sea menor o igual que x, 0. Y entonces tendremos una parábola, pero volcada hacia la izquierda. En el primer caso, identificamos la curva en el plano como una parábola con las ramas hacia arriba y vértice en el punto 2, 1. En este segundo ejemplo, el vértice es el punto 2, 3, pero ahora las ramas van hacia abajo. En el tercero, observa que es la variable y la que está elevada al cuadrado. Por este motivo, la variable x ha de ser mayor o igual que 1, pues de otro modo, la variable y no estaría definida. Por tanto, tenemos una parábola volcada con las ramas hacia la derecha. Finalmente, en el ejemplo 4, tenemos de nuevo una parábola volcada. Date cuenta de que el cuadrado acompaña a la variable y, pero ahora, para que la ecuación esté bien definida, la variable x ha de ser menor o igual que 0. Por tanto, la solución será una parábola con vértice en el 0, 0 y las ramas hacia la izquierda. Muy importante, en los ejercicios propuestos en este vídeo, encontrarás unos en los que tendrás que explicar cuáles de estas gráficas son funciones y cuáles son los dominios y sus recorridos. Para terminar, te dejamos con esta frase de Hipatia de Alejandría. Recuerda que fue muy importante en el desarrollo de las cónicas, aunque también dejó un gran legado en álgebra, geometría y astronomía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!